Mi loca pa' recordarte, mi loca sentimental Otros se quejan llorando, chocando pa' no llorar Tu amor se seco de golpe, nunca dijiste por qué Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien Varón, pa' evitar agravio porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer Tal vez te provoque risa haber metido en tu piel Es fácil pegar un taco pa' cobrar una traición O jugar en una daga la suerte de una pasión Pero no es fácil cortarse los dientos de un metecón Y cuando están bien amarrados al palo del corazón Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien Varón, pa' evitar agravio porque ya te perdoné Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer Y tal vez te provoque risa haberme tirado a tu piel Milonga que hizo tu ausencia, milonga de vocación Milonga para que nunca la canten en tu balcón Pa' que vuelvas por las noches y te vayas con el sol Pa' decirte sí a veces O pa' gritarte que no, varón, pa' quererte mucho Varón, pa' desearte bien, varón A evitar agravio porque ya te perdoné Y tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer Y tal vez te provoque risa haberme tirado a tu piel ¡Gracias! 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 Gracias.